Mami, dime a ver, este party está empezando, nada más falta a usted, ya tengo mi trago en mano, dime qué lo que, oh, nada más falta a usted, dime qué lo que. El día daba playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Playa y arena, nos quedamos hasta el amanecer. Ella es blanquita, pero le gusta coger su sol pa' ponerse morena. Me encanta ese bikini que tiene puesto y como modela. Sonia, no hay tiempo pa' perder el tiempo. Mírame a la cara y ven que no miento. Gabriel. Dice. El día daba playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Playa y arena, nos quedamos hasta el amanecer. Con ese cuerpo sirena, vamos a revolcarnos en la arena. Mami, porque tú estás tan buena, que no te des pena. Cuando tú mueves esa cadera, dale menea, menea. Si yo ahorita no hay tiempo pa' perder el tiempo. Mírame a los ojos y ve que no miento. Y yo acá pa' playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Playa y arena, nos quedamos hasta el amanecer. Mami, dime a ver. El día daba playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Playa y arena, nos quedamos hasta el amanecer. Y yo acá pa' playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Playa y arena, nos quedamos hasta el amanecer. Morg B Gabriel A-C Morg B Gabriel Gabriel ¡Gracias!